Hay frases que nosotros repetimos, pero en tantos lugares del país es muy difícil cumplirlas. Del quedate en tu casa a los métodos de prevención. ¿Cómo va a tener alguien métodos de prevención de los que nosotros repetimos y repetimos y pedimos que sean si esa persona no tiene agua? Durante días largos en la Villa 31 no hubo agua. Y hoy una reunión para, por lo menos, que haya alguna medida al respecto, Lucía. Sí, Ariel, porque sabés que esto había generado ya una tensión política, digamos, hacinamiento y falta de agua. Es un combo explosivo. Se viene hablando de la dificultad de generar este aislamiento en los sectores populares, en los barrios populares, y de repente vemos esta situación. Bueno, Malena Galmarini estaba ensayando algún tipo de equilibrio, podemos decir, por la buena relación de Galmarini con la reta, de masa con la reta sobre todo, pero no dejó de decir que la ciudad en los últimos cuatro años, en realidad AISA, en los últimos cuatro años, conducido por la gestión anterior, no había hecho las obras, las había dejado inconclusas y también le reprocha a la ciudad ahora no haberlas seguido. Bueno, lo que se resolvió hoy, hubo una reunión entre Galmarini y representantes de la ciudad, se trató de distender el tema y de llegar, digamos, a una política concreta. Mañana, concretamente, van a empezar las obras. Se calcula que en 15 días van a estar avanzadas. Mientras tanto, la verdad... Pero mirá, cuando vos decías una reunión para tratar de... Yo lo iba a decir más vulgariamente, para que las vecinas tengan agua. Sí, para que... Claro. Recién mañana empiezan las obras y el trabajo dura dos semanas. Sí. ¿Y mientras tanto? Bueno, mientras tanto, se van a proveer bidones, va a haber camiones cisternas. En realidad va a haber camiones cisternas, que es lo que está funcionando ahora. Vienen trabajando en conjunto la ciudad y AISA, vienen repartiendo 300.000 litros de agua por día, un operativo en conjunto, pero por supuesto lo que falta es las obras estructurales. Esto no se resuelve así. Dicen, bueno, esto es una situación circunstancial hasta que podamos avanzar con las obras. Mientras tanto, se va a resolver así. En 15 días calculan que van a haber avances en la situación y, bueno, lo principal es que se llegó a un plan de obras para poder terminar estas situaciones que habían quedado inconclusas en el barrio.